Buenos días, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes con todos, quien le habla, es capaz de un nieto de un bombariano, de un devoto de la Cruz de Mayo, que ya no nos acompaña en estos momentos, y siempre nosotros como familia tenemos en mente, y les recordamos, que siempre el abuelo nos dijo, si tú te recibes, recibete con fe, con devoción, que no tienes necesidad de buscar, el viejo siempre va a venir y se va a buscar solo, y como aquí varios, escuchaba en los momentos decir, el pueblo es para la fiesta y la fiesta es para el pueblo, y así tiene que ser señores, la fiesta es del pueblo y el pueblo tiene que ser la fiesta, y sin más preámbulos, llevar esto a cabo, a ustedes, familia Urbano, Urbano Pérez, de decirles, siempre con fe y con devoción, por parte de nosotros, mayordomos, agarramos los hermanos Misari y Aksa. Muy bien, bravo, bravo, la familia Misari y Aksa. Bravo, 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 bravo. Ay, ay, muy bien, la familia Misari y Aksa, los nietos, están recibiendo ahí con esa fe, con esa costumbre, con esa tradición. La familia Misari y Aksa, realmente es una sorpresa al escuchar de mis hijos, yo como patriarca de la familia Misari y Aksa, me quedo muy emocionado ante la actitud de mis hijos. A nombre de mis hijos, yo también recibo la cruz con esa fe, con esa voluntad. Todos mis hijos, Kevin, Allison, Anthony, y también acá, que tengo presente una hija más, mi regalo de Dios, puedo decir. Por ello, por ello, doy mi vida. Y por ello, la fe que la cruz me ha enseñado, comparto con todo el pueblo esa fe, esa voluntad. Como alguien dijo, la cruz solito llama a su gente, no necesita esfuerzo, solamente tendrá fe, señores. Y siempre queremos esa unidad, como siempre les he pedido, la unidad, señores. No decir que esa cruz es del pueblo, que esa cruz es de la familia, no, señores. La cruz, la fiesta es del pueblo y para el pueblo. Queremos, como se dice, ya que esas frases se unifiquen en nuestro barrio. Que no haya esa diferencia. Creo que ya, años tras años, ya, acá no me va a dejar mentir el señor Orlando Barzola, ya hemos, ya hemos confraternizado, hemos pasado fiestas juntos, hemos hecho bailar juntos, hemos hecho tocar una orquesta juntos. Entonces, creo que la fiesta va a seguir de esa manera. Mis saludos también a todos ustedes. Invito a compartir, invito a, como se dice, a dialogar para el año que viene. Señores, la voluntad es grande, la agradezco bastante. Gracias a la cruz, por la bendición de todo nuestro pueblo, señores. Todos los que tienen esa fe, esa voluntad, quisiera que se acercan a brindar su apoyo a cada uno de las cruces, no solamente a mi familia, a mi persona, sino a miembros de la cruz. Yo, señores mayordomos, les invito también, hacen la cruz, para que conozcan la fe de nuestro quinche. Conozcamos nuestra fe. Así es nuestra fe, señores, bien alto. Es la fe, las costumbres y tradiciones. Un aplauso para las tres cruces. Muy bien, están procediendo a la suscripción del acta respectiva. Mayordomo saliente, mayordomo entrante. El próximo año, con ese afecto, con ese cariño. Muy emocionado. El patriarca de la familia, con la cruz. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Asumo muy emocionado. Como dije, me siento bastante emocionado. La fe que siempre me ha caracterizado como hijo quinchino, neto quinchino que soy. Te invito para el año 2024 a participar de la fiesta, con esa devoción, ese cariño. Que la fe nunca debe morir. Hombres pasan, obras quedan. Gracias. Muy bien, bonitas palabras. Hombres pasan, obras quedan. Hombres pasan, obras quedan. Ahí, ahí. Muy bien, con ese afecto, con ese cariño, va llegando a las cajitas de cerveza. ¡Hombres pasan, obras quedan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 Para... Ya estaba, fijaos. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está Ricardo? María ¿Dónde está? Para filmaciones Patrón Santiago, ahí está Firmaciones Patrón Santiago Ahora sí, vamos a cantar Vamos a bailar esta noche Porque las mujeres mandamos ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¡Arriba de esta quisiera! Mis tres serán Mañana Se te vas Mi vida me la Junta Reza las citas Mi amor, no te bailas No te vas No te vas No te vas Tus tres serán Mañana Se te vas Mi vida Será un comento Reza las citas Mi amor, no te bailas No te vas 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 Lo cantamos las mujeres Triste será mañanas de paz Mi hijita será un congreso Rojas pasitas, mi amor, no te vayas Rojas pasitas, mi amor, no te vayas ¿Quién te hizo que Dios? Dime, amorcito, dímelo No quiero que no te vayas Rojas pasitas, mi amor, no te vayas Rojas pasitas, mi amor, no te vayas Dime, amorcito, dímelo No quiero que no te vayas Rojas pasitas, mi amor, 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 no te vayas ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde está la familia urbana? ¿Dónde está la familia urbana? ¿Dónde está la familia urbana? ¿Dónde está el mejor recuerdo que te dirán? Se ha convertido en los santos del país. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.